Después de una intensa temporada regular, ya tenemos a los 8 equipos clasificados para la fase de playoffs. El formato de este verano será de doble eliminación, lo que significa que los equipos tendrán más de una oportunidad para demostrar su valía. Además, cada enfrentamiento será al mejor de 5, por lo que cada victoria es importantísima. Los dos mejores equipos, Cloud9 y Golden Guardians, clasifican directamente a las semifinales del bracket superior, mientras que los equipos que se ubican en tercer al sexto lugar de la tabla de posiciones pasarán por cuartos antes de enfrentarse a estos titanes. Por otro lado, los equipos que quedaron en el séptimo y octavo lugar, Dignitas y Hungry Thieves, comenzarán en la ronda 1 del bracket inferior. Aunque inician un poco más abajo y solo tienen una habilidad, aún cuentan con la oportunidad de sorprender a todos y seguir avanzando. Los tres mejores equipos de los playoffs calificarán directamente al World 2023. Y el cuarto lugar tendrá su oportunidad en el World's Qualifying Series 2023. ¡Que comience la batalla por la gloria y por el título! No te pierdas la acción del 27 de julio al 13 de agosto en Logisports.com para obtener drops y recompensas.